El mandatario anunció que la semana anterior quedó listo el cierre financiero del puerto de Urabá. En la actualidad están a la espera de unas firmas que deben darse desde París para iniciar la obra física. ¿Por qué traigo a cuento el puerto? Porque muchos exportadores de productos lácteos se tienen que gastar 24 horas o 30 para llevar sus productos a Cartagena. Por último, anunció que antes de lo establecido el departamento logró cumplir su meta de pavimentar mil kilómetros de vías campesinas. En la actualidad hay 850 kilómetros listos. La meta es que antes de dos meses se finalicen los 150 kilómetros restantes y sea posible iniciar mil kilómetros más.